Dime qué es peor, ver cómo te vas o qué tal hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo. Tú, que eras mi conquista, mi amigo, mi adicción, que eras mi luna, mi mañana, mi canción, que eras la parte innegociable de mi amor.